¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Sin duda, una de las secciones más populares era la crónica del conocimiento, ¿se acuerda? Los aspectos más profundos de nuestra personalidad, como nuestros valores, deseos y emociones, son determinados por nuestra perspectiva personal. Cualquier cambio en nuestra apreciación del papel que juega la especie humana en el cosmos afecta todos los aspectos de la vida individual e incluso de la naturaleza misma de la colectividad completa. Desde el origen de la humanidad hace más de doscientos mil años, cada cultura desarrolló su propia perspectiva cósmica, y con base en ella se construyeron civilizaciones enteras, con estructuras y leyes que se basaban en ideas que frecuentemente no tenían fundamento alguno. El problema era que no existía un mecanismo que permitiera separar las ideas y deseos de la fría realidad. La curiosidad e inventiva propia de la naturaleza humana estaba limitada por una red de perspectivas que impedía el desarrollo del intelecto colectivo. En los primeros años del siglo XVII, esto cambió para siempre. Galileo Galilei era un perfecto representante del espíritu del Renacimiento. Era intelectualmente brillante, con un temperamento independiente y con una fuerte dosis de ambición personal. Además, estaba convencido de la existencia de una forma universal de armonía que involucraba a todo el cosmos, y que esta armonía podía ser accesible al intelecto humano con la ayuda de las matemáticas. En pocas palabras, que el ser humano tenía la esperanza de entender realmente al universo, con unas cuantas marcas en un papel. A lo largo de su vida, Galileo desarrolló varios experimentos sencillos y fáciles de reproducir. Con estos experimentos logró demostrar que la explicación convencional de muchos de los fenómenos físicos más comunes, como la caída de los cuerpos, era errónea. Con la ayuda de una simple tabla inclinada, algunas esferas de vidrio y otros materiales, y usando su propio pulso cardíaco como cronómetro, Galileo demostró, por ejemplo, que todos los objetos son acelerados por la gravedad de la Tierra, sin importar su composición. Esta demostración estaba apoyada en los experimentos mismos y en fórmulas matemáticas claras, simples e indiscutibles. Con esto demostró que el celebrado Aristóteles había cometido errores importantes, y como los escritos conocidos de ese y otros filósofos griegos eran usados como los fundamentos para la cadena de razonamientos que sustentaban al sistema político-religioso de la época, ese simple descubrimiento sacudió profundamente a la sociedad occidental en sus raíces mismas. La técnica clara y simple de Galileo permitía que cualquier persona curiosa pudiera repetir sus observaciones. Los resultados eran indiscutibles. Con esta técnica, Galileo se convirtió en uno de los padres del método científico. Después de más de doscientos mil años y gracias al desarrollo de la ciencia moderna, nuestra especie ha vencido los límites de su intelecto y ha conquistado el planeta entero, ha descubierto las bases fundamentales de la vida e incluso ha logrado determinar la fecha misma del origen del universo. Sin embargo, este progreso ha sido tan rápido que muchos individuos y la mayoría de las sociedades no han logrado asumir con éxito la responsabilidad que genera el siempre creciente torrente de conocimiento generado en los laboratorios de todo el mundo. A sólo cuatrocientos años de su invención, el método científico moderno pone en nuestras manos un poder casi ilimitado. Ese poder puede aniquilar a la civilización que lo generó en pocos minutos, pero también podría poner en nuestras manos a todo el sistema solar en las próximas décadas. Probablemente el dilema más grande del mundo moderno es el de encontrar la sabiduría para usar ese conocimiento en forma decente para todos nosotros. Galileo también ofreció un mecanismo que podría ayudarnos a encontrar esa cordura colectiva. Además de ser uno de los fundadores de la ciencia moderna, este hombre se convirtió en uno de los primeros difusores del conocimiento científico, pues tenía la convicción de que la dispersión del conocimiento podría ayudar a despertar la conciencia del colectivo humano y encontrar así la forma de crear la primera civilización en la historia que merezca ese nombre. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.